Báilame morena, sin pena capital Entre el cubito y el radio, recítame el cora Marcase mis palmas y mis plantas Defender lo que amaba, me supo genial Cómo estar a hostia, saborear la angustia Pues tan aposta por póster de furcia Flores mustias, colores buxia Muerte en el humo, que empiece la autoxia Boxean, subordean, que vean la correa Cacarre a tu villa Yo me cago en vosotros y en todo el rap Me desmarco de quien y como sea España Esta es mi big one, mi click, a mi forma de hacer Lo que vosotros no hacéis FC no la pinta, la estampa, ¿no crees? Si no es por buen camino, ni sé cómo lo veis No, ba, la, 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 la La, 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 la Gracias.